So can we just slow down? La orden del juez, el partido en marcha. ¿Te animás a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Y creo que no hace falta responder eso estando Messi en el campo de juego. Es el mejor del mundo y quizás el mejor de la historia. Se mueve por todo el frente de ataque con esa habilidad única. Es prácticamente imposible de marcar. Todas las miradas van a estar puestas sobre él a la espera de una de sus genialidades. Y seguramente el técnico rival también. Supongo que habrá tomado algún recaudo especial para borrarlo en la cancha. Pablo Sarabia intercepta justo a tiempo. Bernat. Bonillo, un pase fuerte hacia adelante. Terrier. Pase largo al hueco. Pase largo al hueco. Howard. Marquinhos. Bernat. Missy. Bernat. Missy. Bernat. Missy. Zimbab Kylo. Terrier. Y cqh. Tsh. En solxi. Traum. Bernat. Sergio Ramos. Marquinhos. Messi. Bernat. Messi. Allí va el centro pasado. Draxler. Rechaza la pelota. Bien defendido. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Sergio Ramos. Pablo Sarabia. Bernat. Marquinhos. Messi. Hekemi. Sale a toda velocidad. Jirassi. Bonillo. Lindo pelotazo largo por afuera. Ahí está. La pelota milagrosamente no entró. Por poco, estábamos hablando de un terrible golazo. Pablo Sarabia. Draxler. Draxler. Jirassi. Recupera la pelota. Jirassi. 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 Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la sacaron justo. Draxler. Mbappé. De a poco se va armando el partido. Los dos equipos tuvieron chances de gol. Aguart. Tira un pase largo hacia adelante. Derrati. Marquinhos. Hekemi. Messi. Va solo. Merida. Enxolci. Terrier. Messi. Drexler. Pablo Sarabia. No quiere complicaciones y la saca al lateral Chirassi Drexler Kipembe Bernat Hekimi Missy Pase largo hacia la zona del córner Ahí la tiene, atención que puede venir el gol Qué bien calculó la corrida para quedar habilitada Howard Missy Kipembe Pablo Sarabia Saque desde la banda La juega profundo por afuera Dresdler Marquinhos Fernández Misi Hakimi Tasilva Howard Mawasa busca a los delanteros con un pelotazo Marquinhos lee bien la jugada y corta ese pase Messi lindo pelotazo largo por afuera va al centro cabezazo pero le roa al arco Mawasa pelotazo largo a dividir tiró Messi Bernat Messi Atención busca un compañero excelente el arjero bien ahí el arjero fenomenal nunca vio una reacción igual fantástica tremenda atajada Messi la saca corta no quiere complicaciones y la saca al lateral Mawasa del Castillo balón por el sector derecho bien jugado pase al medio Bernat un pase fuerte hacia adelante Drexler Mbappé Messi Traore Ensonci la juega hacia arriba Girassi busca ese pelotazo largo Hekimi Terrier Ensonci la tira hacia adelante Girassi se mandó una corrida impresionante para alcanzarla no pudo patear al arco pero es válido el esfuerzo Ensonci abre muy bien la defensa con este pase Terrier así va al centro la garra de Bolivia a ese remate de lejos le faltó precisión Este equipo Mariano está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver en cualquier momento podrían sorprender al arquero Bonillo Bernat Messi Marquinhos Messi Corre y sigue ahí va conduce pegado a la línea puede meter la pelota en el área la manda hacia adentro Terrier Girassi abre el juego por la izquierda así se gana el balón con inteligencia Pauwazan a lo largo hacia adelante Berratti El Castillo Ekim ¡Mbappé! ¡Litigaduro! ¡Gran pase! ¡Bernard! ¡Bernard! ¡Qué carrera! ¡Nunca dejamos de elogiar la habilidad de este jugador! ¡Cómo nudo! ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Gan arriba y cabecea! ¡La intención fue buena! ¡No la pudo concretar como debía! ¡Llegó bien al balón! ¡Pero el resto es para el olvido! ¡Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota! ¡Award! ¡Pilotazo largo! ¡Gernard! ¡Pilotazo hacia adelante! ¡Sergio Ramos! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Braürig! ¡Traure! ¡impecable esfuerzo para frenar la contra! ¡Habían quedado muy mal parados! ¡Rexler! ¡Mbappé! la pelota hacia adelante. Kipembe. Berratti. Messi. Busca un compañero. Es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Girassi. Baja a dar una mano. No se cansa nunca este hombre. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Intenta un pase al vacío. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Falta clara. ¡Falta clara! Para mí era una amarilla cantada. Bueno, el árbitro entiende que no era para tarjeta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. No, muy flojo el pase. Balón por el sector derecho. Bien jugado. ¡Auart! 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 No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. ¡Bernard! ¡Hekimi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Derrati! ¡Sergio Ramos! ¡Messi! ¡Auart! ¡Tira un pase largo! ¡Marquinias! Estaba atento para cortar. ¡Bernard! La pelota salió y el saque lateral. Pelotazo largo a dividir. ¡Bernard! ¡Bernard! Pase al medio. Tiro el centro al voleo para probar suerte. Así, así no sirve. ¡Bernard! ¡Bernard! ¡Messi! Y se animó a encararlo nomás, ¿eh? Así que estaba bien plantado el defensor. ¡Bernard! Corre a toda velocidad por la derecha. ¡Bernard! No quiere complicaciones y la saca al lateral. ¡Messi! ¡Messi! Saque el pelotazo largo. ¡Girassi! Busca ese pelotazo largo. ¡Messi! Es buena la presión en la mitad de la cancha. No lo dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. ¡Bernard! La saca larga hacia afuera. Se va por línea de fondo. Saque de meta. Derrati. Marquinhos. Derrati. Missy. Bonillo. Pablo Sarabia. Vuelve a ganarla. Manda la pelota hacia adelante. Enzonsi. Bonillo. Enzonsi. Traore. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Donnarumma. Da Silva. Traore. Berrati. Bernat. Berrati. Marquinhos. Hekimi. Se lanza con todo un ataque. Marco Berrati. No lo tocó ahí Sí señor, tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Todo el mundo inquieto en el área Ahí tiro de esquina Firme el despeje, pelota al lateral Palón largo hacia adelante Bernat Es una falta clarita mi amigo Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Tiró Ahí está el arquero Qué instinto, qué ubicación Qué calidad para atajar Siempre está bien ubicado para recibir A ver si le aguanta Es difícil sacar provecho de un centro como ese Si no hay nadie para cabecear Drexler Pablo Sarabia Kim Pepe Drexler Mbappé Qué bien se escapó Bonillo La manda hacia adentro Chega y corta la jugada Lo magnífico De todas partes este señor Drexler Tira un pase largo al vacío Finalmente El arquero tiene el balón Kim Pepe Está manejando bien la pelota Aunque sin llegar por ahora Marquinhos Sergio Ramos Sergio Ramos Y seguramente el técnico rival también Supongo que habrá tomado algún recaudo especial para borrarlo en la cancha Bonillo Ensonci Terrier Este con todo y saca el balón Es lateral Es lateral Drexler Ovasa Tira un pase largo al vacío Da Silva Traore Manda la pelota hacia adelante Cruza y gana el balón Perfecto Brillante señores Hekimi Missy Mbappé 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 Bonillo Allí la va sacando fuerte hacia adelante Mbappé 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 Que bien se escapó Abrazá Que demanda Tira un pase largo Corta el balón Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado Drexler Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Allí trata de hacerle individual Pero se la sacan Traore Pilotazo largo Pase largo al hueco Sergio Ramos Recupera la pelota Derratti Pablo Sarabia Drexler Marquinhos Hekimi Messi Mbappé Magnífico lo que hizo Traore La Silva Howard Mawazá Del castillo Lindo Pelotazo largo Por afuera No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Hekimi Hekimi Traore La juega profunda Ensonci Busca profunda Delantero Interceptó Le faltó un poco de precisión Al pase Pero la idea Era buena Messi Ataca por la banda derecha A ver si se mete Alguien por el medio Del castillo Del castillo Tira un pase Largo Hacia adelante Pablo Sarabia Y Pepe De a poco se va armando el partido Los dos equipos tuvieron chances de gol Girassi Hace largo hacia la zona del córner Del castillo Tiene mucho espacio Atención Gana arriba y cabecea Estaba bien ubicado No la pudo meter Es vulnerable por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental Está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo que se les puede De venir la noche Está bien Mariano Está bien Erraron algunos disparos Pero si hay algo que admirar Es su espíritu Abren el juego con ese pase Gran maniobra La tiene pegada Balón largo hacia adelante Bernat busca a los delanteros con un pilotazo Pauasa Un pase fuerte hacia adelante Sergio Ramos Estaba atento para cortar Pablo Sarabia Y no La jugada queda en la nada Sin siquiera acercarse al área Hay que buscar por otro lado Pelotazo largo a dividir Pelotazo largo a dividir Ensonci No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Firme el despeje Pelota al lateral Traore Busca a los delanteros con un pilotazo Takimi Marquinhos Llegó Cruella De Disney Con Emma Stone Nos cuenta todo sobre los inicios De una de las villanas más psicóricas Para mí era una manilla cantada Pero el árbitro entiende Que no era para tarjeta Estas infracciones son parte del juego Especialmente cuando involucran A los jugadores tan rápidos Que con dos o tres gambetas Dejan atrás a cualquier defensor A veces es frustrante Pero hay que entender Que son faltas tácticas ¡Va el cabezazo! ¡Qué bien buscó esa pelota! Sigue aprobando, amigo ¡Ya va a llegar! Fue un centro ejecutado Con maestría Y gran precisión Descolocó a toda la defensa Lástima que al disparo final Le faltó dirección ¡Aguar! La manda hacia adentro Drexler La juega hacia adelante Intenta un pase al vacío Tremendo manotazo del arquero Gran salvada del arquero Increíble cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado Terrier Le tiró la carrocería encima Para ganarle el balón Bien defendido Girasi Busca ese pelotazo largo Missy Qué buena pelota Qué bien está jugando Atención Busca un compañero Ahí están Rechazando el centro Pelotazo largo Pelotazo largo A dividir Terrier Abre muy bien La defensa Con este pase Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco La garra devolvida Fue buena la intención Pero no acertó Este equipo Mariano Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero No estuvo mal La construcción de la jugada Pero les faltó un poco De velocidad De sorpresa Para abrir los espacios Es un pase Que rompe la defensa Allí va al centro Allí está Bien ahí el arquero Fenomenal Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Ahí está Una pena Terminaron perdiendo esta oportunidad Esos centros Siempre son complicados Para los defensores Porque los toman retrocediendo Es un buen recurso Que casi logran explotar al máximo Con esta llegada Missy Marco Berratti ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Qué río bárbaro Se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Bonillo Ensonci La juega larga Ensonci Busca profunda Al delantero Interceptó Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Aquí está el arquero Con el balón Bernat Missy Hakimi Se esfuerza Y sigue avanzando Brillante resolución Magnífico El centro por abajo Muy flojo Ese centro Imposible de llegar Terrier Pelotazo hacia adelante Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición A lo largo por arriba Uy Acaba de salvar a su equipo Derratti Marquinhos Bernat Hakimi Sale a toda velocidad Traoré Terrier Manda la pelota Manda la pelota hacia adelante Bonillo Gran pase A través de la defensa Drexler Kimpembe Drexler Kimpembe Bernat Se lanza con todo en ataque Terrier Vuelve a ganarla Uy 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 Si pasaba Menos mal que el defensor Le tiró el cuerpo encima Porque si no Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Derratti Seguimos 0 a 0 Pero Está lejos de ser Un partido aburrido A ver si llega el gol Antes de que termine El primer tiempo No quiere Complicaciones Y la saca Al lateral Ah no Bueno Muy malo Ese lateral Se la regaló Al contrario Enson Ahí está Sin problemas La atajada Del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Pelotazo largo A dividir Despeja sin complicaciones Abrazaque de manos Enson Enson Tira un pase largo Al vacío No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Va con todo Hacia adelante Bonillón Derriere Mbappé Bernat Messi A ver quién va Qué calidad No pudo ser Lo cortaron Justito Es difícil ganarle A este jugador En el cuerpo A cuerpo Pero seguro Que va a buscar Revancha Mbappé Bonillón Tira un pase Largo Messi Bernat Tiene la pelota Por el sector Izquierdo A ver qué intenta Derriere Buscó Y buscó Pero no pudo Encontrar Demasiados espacios Sí La defensa Estuvo rápida Y atenta Para cortarlo Saben qué clase De jugadores Draxler Kip 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 Bernat Hekimi Messi Hace largo Hacia la zona Del córner Ahí la tiene Atención Que puede venir El gol Qué bien Calculó La corrida Para quedar Habilitada Aguero Aguero Messi Y Pepe Pablo Sarabia Saquete de la banda La juegan profundo por afuera Y Pepe Da Silva Howard Mawazan Busca a los delanteros con un pelotazo Marquinhos Lee bien la jugada y corta ese pase Messi Lindo pelotazo largo por afuera Con centro Cabezazo pero le erró al arco Mawazan Pelotazo largo a dividir Tiro Messi Bernat Messi Atención busca un compañero Excelente el arquero Bien ahí el arquero Fenomenal Nunca vio una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Messi Messi La saca corta No quiere complicaciones y la saca al lateral Mawazan 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 Del Castillo Traore Enoncé La juega hacia arriba Girassi Busca ese pelotazo largo Hekimi Terrier Ensonsi La tira hacia adelante Girassi Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla No pudo patear al arco Era válido el esfuerzo Ensonsi Abre muy bien la defensa con este pase Terrier Allí va el centro La garra devolvida A ese remate de lejos Le faltó precisión Este equipo Mariano está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero Bonillo Bernat Messi Marquinhos Messi Corre y sigue Ahí va Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área La manda hacia adentro Terrier Girassi Abre el juego por la izquierda Hekimi Así se gana el balón Con inteligencia Vamos a tener un partidazo señores Y creo que no hace falta responder eso Estando Messi en el campo de juego Es el mejor del mundo Y quizás el mejor de la historia Se mueve por todo el frente de ataque Con esa habilidad única Es prácticamente imposible de marcar Todas las miradas van a estar puestas sobre él A la espera de una de sus genialidades Y seguramente el técnico rival también Supongo que habrá tomado algún recaudo especial para borrarlo en la cancha Messi Messi Gran jugada Tiró Ahí está Paso rozando el palo Esta actitud positiva del equipo Es sumamente contagiosa Buscan definir Y están rematando muy seguido al arco Traoré La juega larga Hekimi Estaba bien ubicado para cortar el pase Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Ahí va el centro Va Intenta de volea Me imagino que con esta hora Estarán mucho más tranquilos En momentos como este ¿Qué hará la defensa? ¿Va a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Derratti Marquinhos Hekimi Mientras sigan tocando y tocando lejos de la área La van a seguir perdiendo Pero encuentran la vuelta para sorprender al rival Abren el juego con ese pase Así va, tiene una gran chance Pelota arrasante Ahí está señores El primer gol del partido Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créanme Que no lo es Esto es lo que yo llamo Un buen comienzo señores Girasi Terrier Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Ahí está Derratti En Sonsi Pica el balón Ahí está Ese camisazo No preocupa el arquero ¡Gracias! Marquinhos Messi Gran pase a través de la defensa Pelotazo por abajo Habrá córner señores Casi le cuenta el gol Qué bien se anticipó para ganar esa pelota Fue un pase muy pobre, es cierto Pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque Girassi Delcatillo Mauasin Bonillo El Sonzi Gran pase Es un jugador Es un jugador que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de espacio Le pega Da gusto observar futbolistas Con estas condiciones Un talento increíble En un esquema de juego moderno Balón largo por arriba Intercepta justo ese balón Y cortó un buen avance del equipo rival Messi Ah, qué lindo lo que hizo Rechaza la pelota Bien defendido No quiere complicaciones Y la saca al lateral Tira un pase largo Manda la pelota hacia adelante Hakimi Sale a toda velocidad No quiere complicaciones Y la saca al lateral Linda chance de gol Ahí está Y pega en el defensor Puso la pierna justita Gol ¡Gol! ¡Gol! Maravilloso lo que hizo ¡Gol! 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 Pato tremendo en el área. Agarró ese rebote y la mandó a guardar. Mariano, es terrible la confusión en la defensa. No se ponen de acuerdo en cómo salir a marcar. Señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantas. Mariano, estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, desempataron. Ahora van a tener que salir otra vez. ¡Del castillo! ¡Ahí está! ¡Cómo lo perdonaron, eh! ¡Se salvaron! Por favor, qué torpeza por parte de ese jugador. No se puede entender cómo falla en algo tan básico como un pase a un compañero. ¡No es el que se va a hacer! Ensonci. Intenta un pase al vacío. Lindo pelotazo largo por afuera. Esto será saque lateral. ¡No es el que se va a hacer! La pelota salió y es saque lateral. ¡Messi! Y se animó a encararlo nomás, ¿eh? Así que estaba bien plantado el defensor. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡No quiere complicaciones! ¡Y la saca al lateral! ¡Barkinios! Tremendo cómo se le tiró. Traba la pelota, barriendo. Fue limpio el quite. ¡Aguar! ¡La juego profunda! ¡Drexler! ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Messi! Traba, presiona. Recupera el balón. Traoré. ¡Messi! Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Apa! Justito intercepta y corta ese avance. Marquinhos. 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 Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. ¡Messi! 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 Y parece que se van a quedar con la victoria! Con semejantes centros, imposible no convertir el gol. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Marquinhos. ¡Messi! 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 Maris Saint-Germain. Está arriba en el marcador por un tanto. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo lo necesita, siempre responde Es un jugador temible Sergio Ramos Anda la pelota hacia adelante Bernat Messi Gran corrida por la derecha, buscará el centro Allí va el centro en diagonal Derratti Ahí está Howard rechaza el balón para salir del auto Ahí va el centro, va Drexler Estaba bien ubicado, no lo pudo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Hoy no están siendo garantía de nada Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Todo listo Complemento en marcha Se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en su plan Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar Aguazán Del Castillo Pase largo al hueco Girassi Messi Es de manos Messi Bonillo Así la va sacando fuerte hacia adelante Messi La tira larga hacia el banderín del córner Girassi Girassi Bonillo Ensonci Bonillo La cruza en el medio Messi Bernat Sergio Ramos Messi Messi Abren bien el balón Auard Tira un pase largo No estuvo mal la construcción de la jugada Pero les faltó un poco de velocidad De sorpresa para abrir los espacios Pelotazo largo a dividir Tiene la pelota para el sector izquierdo A ver que intenta Buscó el hueco Va el envío al área Ahí está Aguaza Del Castillo Messi Marquinhos Busca al delantero A ver si lo encuentra Aguaza Terrier Bonillo Es un pase que rompe la defensa Centro rechazado por la defensa Tiró Estuvieron cerquita de marcar A veces Uno se deja llevar por la emoción Y por las ganas Pero la realidad Es que es muy difícil convertir Desde esa distancia Pablo Sarabia Terrati Marquinhos Bernat Messi Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Tira un pase largo hacia adelante El Sonsi Bonillo La saca larga hacia afuera Centro que va Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Messi Va con todo por la derecha No pudo ser Lo cortaron justito Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha La juega hacia adelante La recibe Mbappé Hakimi En Sonsi A lo largo por arriba Pablo Sarabia Terrati Pablo Sarabia Bernat Messi El orden diagonal Corta en el centro Gran salvada del arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar ¡Ahí está! ¡Ahí está! El balón pasó muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Saca el pilotazo largo La abre al sector izquierdo Muy pase Abre muy bien la defensa Con este pase Se adelanta Se adelanta Tira un buscapié A la área La juega Se adelanta Mawasan Derrati Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Pone y yo Abre el juego Con el pelotazo Del castillo Mawasan Pasa a través de la defensa Nadie levantó la bandera Ahí está el cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo Era muy incómodo intentar rematar con esa marca Aún así conectó Y la pelota estuvo muy cerca de entrar Draxler Y el ágil Sin dudas Él generó casi todas las situaciones de riesgo Tarde o temprano Le iban a poner un hombre encima ¿A dónde le pegó ese muchacho? Es para aplaudir el esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban presionando bien Pero Es para recalcar el despliegue físico Y la habilidad De este jugador Marquinhos Manda la pelota hacia adelante Mbappé La juega bien hacia adelante Girassi Girassi Derratti Ensonci Intenta un pase al vacío Abre la defensa con un pase entre líneas Derexler 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 Kip Pempe Derexler Sergio Ramos Messi Parece que quieren tirar un centro desde ahí ¡Gol! ¡Gol! Ahora los separan tres goles Tienen prácticamente ganado el partido El centro fue lo que marcó la diferencia Solo hacía falta empujarla con la cabeza Mostró que tiene mucha fuerza Una maniobra impresionante ¡Gol! Hay tres goles de diferencia por el momento Busca un compañero Es un pase que rompe la defensa El arquero se queda con el balón ¡Hekimi! ¡Marquinhos! ¡Hekimi! Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición Tira un pase largo al vacío Recibe el pase en el área ¡Aguar! Abre el juego por la izquierda ¡Misi! Corre a toda velocidad por la derecha Corre a toda velocidad por la derecha Derriere Bonillo A ver si la puede controlar Del Castillo ¡Vuelve a ganarla! ¡Vuelve a ganarla! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Qué bien se demarcó para recibirla por afuera! Ahí va ¡Aguar!" ¡Aguar! ¡저 hija la pelota y la pole! ¡Aguar! ¡Ahí va! Mmm ¡Aguar! 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 ¡Ahí va! ¡Aguar! A bet la fucka ¡Ahí va a ser! ¡Aguar! ¡Aguar! ¡Amico! Firme el despeque, pelota al lateral Es difícil sacar provecho de un centro como ese Si no hay nadie para cabecear Derratti La manda hacia adentro Hace bien en aguantarla mientras sus compañeros se van adelantando Gran pase Del Castillo Siempre está bien ubicado para recibir, a ver si la aguanta Pasó muy bien La juega larga, cerquita del córner Como se tiró La intención era muy buena Pero todo terminó mal Abajo del arco Mariano Como usted, me quiero morir Messi, corre a toda velocidad por la derecha Uy, acaba de salvar a su equipo Ensonzi, pilotazo largo Bonillo Pablo Sarabia Marquinhos Missy La juega profunda Girassi Abre muy bien la defensa con este pase Quita el impito Missy Hekimi No quiere complicaciones Y la saca al lateral Marca con fuerza Bonillo Girassi Decide abrirla por la derecha Bernat Venga para acá Le dice el árbitro Mi tarjeta amarilla Bernat Messi Bonillo Manda la pelota hacia adelante Hekimi Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Derriere Derriere Quipefe Quipefe Tresler Bernat Marquinhos Bernat Bernat Hekimi Mbappé Traore Recupera la pelota Bonillo La juega hacia arriba Del Castillo Ensonzi Derriere Derriere Y levanta la pelota Buena pared Ensonzi Va por abajo A lo largo por arriba Da Silva Busca profunda al delantero Interceptó El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Messi Terriere Mawasa No tiene suerte Con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error La juega larga Cerquita del córner Así va el centro En diagonal Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Del Castillo Abre la defensa Con un pase entre líneas Muy bien jugada esa pelota Bernat Bien jugada hacia la esquina Para el centro Tiro Rechaza la pelota Bien defendida Sergio Ramos Hekimi La tira hacia adelante Balón en diagonal Tiro El balón Rosó el palo Agua 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 Venciman todo el tiempo No quieren que la toque Es lógico Mariano No quieren que haga más goles Se tendrían que haber dado cuenta antes Pero bueno Pero bueno Mejor tarde que nunca Esto será saque lateral No quiere complicaciones Y la saca al lateral La metió por abajo Missy Ahora me pregunto ¿Qué sentido tiene mandar un centro Cuando no hay nadie en el área? Drexler Saque defi la banda Missy Traore Revienta la pelota bien lejos Bernat Missy Missy Girassi Apa Justito intercepta Y corta ese avance Mbappé Girassi Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Derratti A lo largo por arriba Derratti Busca profundo al delantero Interceptó Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Busca el delantero Busca el delantero A ver si lo encuentra Abre muy bien la defensa con este pase Derratti Sergio Ramos Missy Missy Intenta un pase al vacío Va al centro Rechazan el centro Clarísima la falta Tiro libre Missy Mbappé Mbappé Que buena pelota Que buena pelota Que bien está jugando Drexler Nunca la da por perdida Parecía que se ve alarga esa pelota Le faltó el toque final Nada más Ese balón fue directo a las manos del arquero Hekimi Bernat Missy No quiere complicaciones Y la saca al lateral Muy buen control Se va por línea de fondo Saque de meta Pauasa Auard Bonillo Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta La juegan profundo por afuera No llega nadie Ese balón y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros Por ese mal centro Ahí está el arquero Esta no es una tajada cualquiera Cabezera Ahí está Cabezazo desviado No ha pasado nada Y está el árbitro Falta clara Tiro libre Sergio Ramos Pablo Sarabia Ah bueno Que pase no No llegó nadie Así la va sacando fuerte hacia adelante Abren el juego con ese pase Ahí va Abre el juego hacia la derecha Que bien quitaron la pelota Salió desviado el remate Un buen tiro de larga distancia Con un poco menos de fuerza Con un poco menos de fuerza Quizás no se levantaba tanto No quiere complicaciones No quiere complicaciones Y la saca al lateral Allí va el centro Ah bueno Ha que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Misi Misi La juega corta No quiere ¡Ahhhh! Ensonzi Gran pase Marquinhos intercepta justo a tiempo Pelotazo hacia adelante Bonillo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Bueno, mientras sigan atacando así La defensa rival no tiene de qué preocuparse Pelotazo largo a dividir Hekimi Bonillo Vuelve a ganarla Gran carrera, impresionante Messi Allí va Directo al área Revientan el balón Bernat Hekimi Howard Del Castillo Pase largo al hueco Pablo Sarabia Corta el pase y tranquiliza Marquinhos Messi Hekimi Terrier Manda la pelota hacia adelante Hekimi Hekimi Messi Bernat Del Castillo Howard Del Castillo Del Castillo El partido sigue igualado señores Pero todavía hay tiempo para algo más Los dos quieren ganar Mariano Ninguno se va a ir satisfecho con el empate Es cuestión de ver quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Porque los dos han hecho un esfuerzo enorme Mbappé La juega larga cerquita del córner Bonillo La juega hacia arriba La juega hacia adelante La pelota llega mansita a las manos del uno Marquinhos Hice manos Traoré Ensonsi Bonillo Abre el juego por la izquierda Saca el pelotazo largo Saca el pelotazo largo No, no es momento de filetear en ese sector de la cancha Tienen que presionar muchachos Tienen que atacar Avancen Generen una jugada antes de que se acabe el partido Está Silva Lindo pelotazo largo por afuera Pablo Sarabia Kimpembe Abre bien el balón La recibe Girassi Drexler Recibe el pase en el área ¡Ahí está! ¡Hekimi! Por ahora no lo pueden parar ¡Está rapidísimo! Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Kimpembe Kimpembe Marquinhos ¡Hekimi! Corre a toda velocidad por la derecha Carre con fuerza y le quita el balón Terrier Insonsi Llega y corta la jugada ¡Magnífico! De todas partes este señor ¡Ah no! Impresionante cruce Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento se termina Kimpembe Hekimi Bernard Girassi Insonsi Terrier Hekimi Bernd Hekimi Alón en diagonal Muy flojo ese centro Imposible de llegar Abre la defensa con un pase entre líneas Messi Busca a los delanteros con un pelotazo Mbappé Mbappé Ahí está, viene Bien ahí el arquero, fenomenal El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar La garra de bolida Aguar Fernández A ver quién va A ver quién va Gran salvado del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Bonillo La tira larga hacia el banderín del córner Drexler Pablo Sarabia Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla Ay, 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 se acaba de salvar Él ya estaba amonestado El árbitro le dice basta Es la última Está jugando con fuego Una más y se va a los vestuarios Le salió demasiado largo Le salió demasiado largo Aguaza Bonillo Messi Gran pase Está habilitado Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Da Silva Messi Derrati Bernat Mbappé Mbappé Pelotazo hacia delante Girassi Avanza por la izquierda Y ahora quien lo para Abre muy bien la defensa con este pase No quiere complicaciones Y la saca al lateral Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición Bernat Hekimi Largo Bernat Allí la va sacando fuerte hacia adelante La metió por abajo Va al cabezazo La juega hacia adelante Bonillo Enzonzi Manda la pelota hacia adelante Cómo lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Es lógico, Mariano No quieren que haga más goles Se tendrían que haber dado cuenta antes Pero bueno, mejor tarde que nunca Haber con la vuelta La selección Mbappé Intercepta justo ese balón Y corto buen avance del equipo rival no quiere complicaciones y la saca al lateral gran maniobra la tiene pegada tiró atención puede convertir Bernat abre el juego y lateraliza el ataque la recibe Hekimi pelota al área señores pero no le llega a nadie que buen intento pero algo desviado la juega corta para asegurarla la tira hacia adelante Ensonci la juegan profundo por afuera no quiere complicaciones y la saca al lateral Bernat Messi esto será saque lateral ahora saque de banda Messi la juega profunda Atención linda pelota al área puede ser no llega a nadie ese balón y se diluye la jugada vuelve disculpándose con su compañero por ese mal centro Pablo Sarabia Pablo Sarabia Chirasi ayuda en defensa un jugador completo como pocos que importante es ese despliegue en todo el campo de juego es un jugador fantástico una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa y al mismo tiempo A lo largo por arriba Terrier Nunca la da por perdida Parecía que se iba a largar esa pelota Le faltó el toque final Nada más Hace largo por arriba de todos ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Es error por poco! ¡Liquita muy caro! ¡Drexler! Es un pase que rompe la defensa Despeja sin complicaciones Abrazaque de manos Da Silva Y levanta la pelota Del Castillo Allí va el centro Pablo Sarabia Traba Presiona Y recupera el balón Pelotazo largo a dividir Así la va sacando fuerte hacia adelante Girassi Mauaza Pelota arrasante ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Monillo Vuelve a ganarla Derriere Derriere Pilotazo largo Pauazan Pauazan Ahí va Ahí va Abre el juego Abre el juego hacia la derecha Messi 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 Traoré Derriere Monillo Gran pase a través de la defensa Girassi Girassi Pase largo hacia la zona del córner La cruzan al medio Centro rechazado por la defensa Tiró Tiró Derriere Berna Messi La juega larga Cerquita del córner Cortó el balón Bonillo Un pase fuerte hacia adelante Girassi Mawasa Señores Entramos en el último cuarto de hora Busca un compañero Cruza y gana el balón Perfecto, brillante señores Messi Bernal Hekimi Ah bueno, más que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Tira un pase largo hacia adelante Bonillo Pelotazo hacia adelante Tira un pase largo al vacío Estuvieron cerca de empatar Erraré su mano, Mariano Los nervios le jugaron en contra El equipo, sin dudas Él generó casi todas las ecuaciones de riesgo Tarde o temprano Le iban a poner un hombre encima ¿A dónde le pegó ese muchacho? Es para aplaudir el esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban presionando bien Pero es para recalcar el despliegue físico Y la habilidad de este jugador Marquinhos Manda la pelota hacia adelante Mbappé Ya juega bien hacia adelante Girassi Derratti Insonsi Intenta un pase al vacío Abre la defensa con un pase entre líneas Traxler Kim Pembe Traxler Sergio Ramos Messi Parece que quieren tirar un centro desde ahí ¡Gol! 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 Ahora Los separan tres goles Tienen prácticamente ganado el partido El centro Fue lo que marcó la diferencia Solo hacía falta empujarla con la cabeza Mostró que tiene mucha fuerza Una maniobra impresionante Hay tres goles de diferencia por el momento Busca un compañero Busca un compañero Es un pase que rompe la defensa El arquero se queda con el balón Hekimi Marquinhos Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Tira un pase largo al vacío Recibe el pase en el área ¡Award! Abre el juego por la izquierda ¡Messi! Corre a toda velocidad por la derecha Terrier Monillo A ver si la puede controlar Del Castillo Vuelve a ganarla Juega la pelota y la pica ¡Qué bien se demarcó para recibirla por afuera! Ahí va Abre el juego hacia la derecha ¡Messi! Firme el despeje Pelota al lateral Es difícil sacar provecho de un centro como ese Si no hay nadie para cabecear Derratti La manda hacia adentro Hace bien en aguantarla mientras sus compañeros se van adelantando ¡Gran pase! Del Castillo Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Pasó muy bien La juega larga Cerquita del córner ¡Cómo se tiró! La intención era muy buena Pero todo terminó mal Abajo del arco Mariano Como usted ¡Me quiero morir! Messi Corre a toda velocidad por la derecha ¡Uy! Acaba de salvar a su equipo ¡Inzonzi! ¡Pilotazo largo! ¡Pilotazo largo! ¡Ponillo! ¡Pablo Sarabia! Marquinhos Messi La juega profunda Girassi Abre muy bien la defensa con este pase Quita el impito Messi Hekimi No quiere complicaciones y la saca al lateral Marca con fuerza Bonillo Girassi Decide abrirla por la derecha Bernal Venga para acá le dice el árbitro El tarjeta amarilla Bernal Messi Messi Bonillo Manda la pelota hacia adelante Hekimi Quiso irse solito pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Terrier Kip Kip Fue Kip 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 Bernat Hekimi Mbappé Traore Recupera la pelota Bonillo La juega hacia arriba Del Castillo Ensonci Terrier Y levanta la pelota Buena pared Ensonci Va por abajo A lo largo por arriba Da Silva Busca profunda al delantero Interceptó El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Messi Terrier Se adelanta Tiro Busca a pie a la área La juega Hacia adelante Mawasa Derreti Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Bonillo Abre el juego Con el pelotazo Del Castillo Mawasa Aún así Aún así conectó Y la pelota Estuvo muy cerca de entrar Traxler y el árbitro la cobra estiro libre Kimpembe busca a los delanteros con un pelotazo hace largo hacia la zona del córner no quiere complicaciones y la saca al lateral traba, presiona y recupera el balón van despejando el centro Bernat Missy gol que golazo por favor aumentan de nuevo su ventaja en el marcador que zapatazo sacó extraordinario el arquero no la pudo ni tocar el arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco pero con la velocidad que tenía no pudo hacer nada lograron marcar una diferencia de dos goles el técnico se pondrá furioso si desperdician esta buena ventaja Más guasa Más guasa Girazzi está muy marcado no lo dejan jugar y es el jugador más peligroso Girazzi Girazzi labra el sector izquierdo buen pase Marquinhos Marquinhos Bernat Marquinhos Marquinhos Derrati Marquinhos Kimpembe Derrati Kimpembe Derrati El árbitro hace sonar su silbato final se terminó y si al final fue muy duro les dieron vuelta el partido van a tener que mejorar mucho en el futuro una derrota siempre dura el que la r su las as las las Buying things online and it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we've found For you and I will be safe and safe And we just slow down For you and I will be safe and safe We were on the run Rockin' round the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we've found For you and I will be safe and safe Can we just slow down And we just slow down It's another day I don't wanna play You say you need a change The view that you need It's just alright We're losing track of time I'm fighting things online It's not like we need them Stay with us Save us Gracias por ver el video.